Bueno, y en el Día Mundial del Hábitat tenemos información que nos lleva al barrio porteño de Palermo. Era producto de la maratón, los que habían ganado la entrega de premios, organizaba una universidad privada y de repente una ráfaga de viento provocó lo que podría haber llegado a ser incluso una tragedia. Efectivamente, hubo varias personas heridas, 11 que fueron trasladadas a distintos nosocomios. Era una tarde de maratón, de premios y efectivamente el viento hizo que las banderas embolsaron a esas torres de sonido que se desplomó sobre el escenario. Como vos decías, Claudia, pudo haber sido un desastre de proporciones. Bueno, a caída de una torre de iluminación aparentemente, nosotros estábamos cubriendo el evento y bueno, varios heridos graves. Asistimos rápidamente a lo más grave y nosotros trasladamos a una paciente con un trauma de cráneo grave al piruano. ¿Cuán graves? ¿Qué heridas tenían? La que llamamos nosotros un traumatismo de cráneo con una escala importante en la parte izquierda del cráneo, una pérdida de piel, toda la parte blanda de esa zona. Esa lo tuvimos que poner un tubo endotraqueal porque estaba con un estado neurológico bastante deprimido. Sí, una mujer NN para nosotros, porque no tenemos identidad, aproximadamente de 40 años. Como parte de la organización, y bueno, nosotros estábamos justo al lado porque tenemos todos los vehículos acá, vimos cómo el viento empezó a soplar muy fuerte y las banderas se empezaron a hacer de vela y vimos cómo lentamente la estructura caía. ¿Y el control de cómo estaban las estructuras? Y el control nosotros, nosotros como empresa, nosotros contratamos la gente idónea para eso, no estamos, no somos ingenieros, por eso contratamos la gente que... ¿De quién debería haber sido el control? Yo supongo que el control es de la empresa que se encarga de eso, ¿verdad? La gravedad de esta chiquita que está con la cabeza partida en el hospital, amerita que en lugar de decir los elementos de emergencia funcionaron rápido, que se los reconozco, debieran de decir qué cosas hicimos responsablemente los ingenieros, arquitectos y organismos de control que hoy no controlan este tipo de construcciones ni este tipo de situación.